Ayúdeme con las manos, con las manos Ajá, con las manos te ayudo O sea, los que están contentos Porque este es el día que Dios lo hizo para ti Por lo tanto yo me voy a gozar y me voy a alegar Escuche bien Cuando yo pasé a revolver La cautivita hay de si o al si Seremos, mira como los que sueñan Seremos, mira como los que sueñan Entonces nuestra boca así De nada De risa y nuestra lengua de la panza así Ay, entonces dirán entre las naciones Mira, entonces dirán entre las naciones Grandes cosas se han hecho violar con estos jóvenes que están aquí Grandes cosas se han hecho violar con nosotros ¿Cómo nosotros vamos a estar? Ahí estaremos alegres En mi mano, ahí estaremos alegres Ahí estaremos alegres Ahí estaremos alegres Y diría su nombre Dime su nombre Dime su nombre Dime su nombre Tengo noticias para las damas Allí un perro tiene que cocinar Allí un perro tiene que atender muchachos Allí un perro tiene que atender esposos ¿Cuántas relaciones vamos a ver? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Solamente 3, mamá, que cuantas vamos a ver ya Las preciosas semillas ¿Vamos para allá? Sí, ay, me van a volver a venir con recosito Ay, trayendo, trayendo, trayendo tu camilla Me van a volver a venir con gritos Y, oh, trayendo, trayendo, trayendo tu camilla Entonces dirán entre las naciones Pero esta gente no son de la iglesia de Santiago Esta gente no son los que estaban allí ¿Y cómo nosotros vamos a estar allá aquí? ¿Cómo es que vamos a estar? Y estaremos alegres Y estaremos alegres Y estarlo estaremos alegres Y dime a su nombre Y dime a su nombre Y dime a su nombre Y dime caballeros Aquí si a usted le hace falta el pelo Aquí se lo va a tener complejito Aquí usted no tiene que trabajar ni dar un tajo ¿Cuántos de los caballeros van para allá? ¿Crees nada? ¿Y a qué esto me pasó? ¿Todos los que no han parcialo digan a ustedes? No te puedes dar por vencido La única razón que yo he permanecido en este camino Y no es porque me han parado He puesto mis pies sobre Jesucristo Ponte y se acabó Porque siempre va a haber alguien Que te va a criticar Siempre va a haber alguien Que se va a levantar en contra de ti Siempre va a haber alguien en tu trabajo Que dirá Este viejo no me cae bien Aunque se vista como se vista No me cae bien el viejo Y usted es un jovencito Así como yo Pollo como yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que me dice mi esposa Y yo me lo creo ¿Sabes? Por eso es que no podemos temer Isaías 41 ¿Qué nos dice? Miren lo que dice Isaías 41 No temas, no temas Porque yo estoy contigo Vamos para acá No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Y ahora contigo No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Yo voy contigo Está ahí, sí Dice Isaías 41 Verso de 10 al 13 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Ay no, mira con la vientre De mi justicia No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Yo voy contigo a estar Dígame conmigo No temas, no temas, no temas No temas, no, no, no No temas, no, no Yo voy contigo a estar Ay sí Y así que todos los que hacen No más Contra a ti serán avergonzados Confundidos serán como la raja Pero serán los que contienden Ay mira Pero serán los que contienden Mira contigo, 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 contigo El que se meta contigo va pa' abajo Dígalo conmigo El que se meta conmigo Va pa' abajo Dígalo con el que se meta conmigo Otra vez El que se meta conmigo Va pa' abajo Vamos a seguir Para la honra y la gloria a Dios Buscarás a los que tienen contienden Contigo Y no los hallarás serán como nada Y como cosas que no hay Ay sí Aquellos que te hacen la guerra a mí Aquello, 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 aquello Lo que te hacen la guerra a todos No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Yo va contigo a estar Pero no, 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 no No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Yo va contigo a estar Alza su mano derecha Porque yo, Jehová, soy tu Dios Que te sostiene de la mano derecha Y te dicen no temas Que yo te ayudo En medio de tu economía En medio de tus problemas económicos En medio de tu matrimonio Como este En medio de los hijos esos que tú tienes Yo te voy a ayudar Aleluya Te voy a ayudar Aleluya No temas, no temas, no temas No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Yo va contigo a estar No, 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 no No temas, no temas, no temas Ay no, 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 no Yo va contigo a estar No, 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 no ¡Gracias!